Hola familias bellas, bienvenidas nuevamente aquí a mi hogar. El día de hoy quiero compartirles una limpieza de puertas para que se motiven a limpiarlas, a esas puertas que de pronto hemos salpicado de pintura, a esas puertas que están demasiado sucias como las de la calle o simplemente las puertas de nuestras habitaciones. No importa si son de madera, si son metálicas o son de algún material especial como el plástico. Todos estos ingredientes o productos de limpieza que voy a utilizar aquí les van a poder servir y son fáciles de conseguir. La idea con este vídeo es que nos motivemos a limpiar esas puertas que normalmente no nos acostumbramos a limpiar, son como lo último, lo que hacemos una vez al año o así muy lejano, entonces para que nos motivemos juntos y aquí ya empezamos con el vídeo. Bueno, aquí vamos a empezar con estas puertas que normalmente llenamos de pintura cuando estamos arreglando alguna pared, incluso alcanzamos a pintar nuestras baldosas, pero yo tengo dos soluciones. Uno es limpiarla con thinner, pero el thinner nos hace muchísimo daño, el olor es muy fuerte, sin embargo se los voy a mostrar aquí para que ustedes vean que sí funciona. Y lo otro es lo que yo utilizo siempre para limpiar este tipo de manchas que es el jabón que les he mostrado mucho, es este jabón acción que es poderoso en grasa y un trapito. Esta esponja es para restregar simplemente el jabón que sea bien abrasiva. Aunque esta puerta es tan borada y es pintada, no va a levantar la pintura ni mucho menos. Ahí lo que les voy a mostrar es cómo funciona en una cantidad, digamos, no simplemente salpicada, sino que quedó buena parte de la puerta pintada con el propio jabón y ya quita. O sea, el jabón funciona ya sea en el área donde está solamente salpicada o donde hemos pintado mucho con pintura. Entonces ahí se dan cuenta que con solo el jabón, la esponja abrasiva y el trapito quita. Y aquí en esta área les voy a mostrar este thinner. El thinner tiene un olor feísimo y de pronto a las personas que tienen problemas con alergias y pues les puede afectar. Pero simplemente, de hecho este producto es más fácil y quita la pintura más rápido. Pero pues en mi caso, así me toca tallar un poco más, prefiero el jabón para que no me haga daño. Y como se pueden dar cuenta, ni levanta la pintura, la pintura natural de la puerta, pero sí quita la pintura pues de las paredes con lo que la hemos salpicado. Aquí lo que voy a mostrarles es el poder que tiene este jabón. O sea, por eso lo nombro muchísimo, porque no sirve simplemente para lavar la losa. Yo lo utilizo para muchas cosas. La puerta del baño, o sea, ella recoge mucha grasa, mucha suciedad, porque cuando nos bañamos y más cuando lo hacemos con agua caliente, ella se humedece y de pronto si barremos o hay polvo, ella la recoge. No más ahí nos estamos dando cuenta la cantidad de mugre que sale. Entonces simplemente lo que yo hago es tallar, tallar muy bien hacia donde van las líneas, bien por todos lados y le paso un trapito. ¿Con qué lo puedo pasar? Puede ser un trapo solo con agua o con suavitel. En este caso se la pasé simplemente con agua, no pasa nada, pero vean la cantidad de mugre que saca. O sea, este jabón es muy bueno, por eso se lo recomiendo muchísimo. Yo creo que se consigue no solamente aquí en Colombia, sino en varios países, México, Estados Unidos, Ecuador, mejor dicho. Este jabón lo pueden conseguir en varias tiendas. Simplemente es que como que lo averigüen así con este nombre, acción y ya está. Aquí está otra área que les voy a mostrar. Sí tiene salpicaduras, como ustedes lo pueden notar ahí. No son tan grandes como las anteriores, pero simplemente restriego, restriego muy bien. No le pasa nada a la perilla de abrir la puerta, nada de eso. Simplemente restriego muy bien. Lo importante es que quitemos el residuo. Este jabón es de lavar, como les digo, la losa, no es abrasivo, ni hace como corroe, nada. Simplemente que es bueno, pero obviamente hay que retirar el producto muy bien para que no se vaya a empezar como a dañar las cosas. Y más estas puertas que son de madera, que con la humedad tienden como a dañarse. Y si se dan cuenta, el cambio es inmediato. Aunque simplemente le estoy ahí pasando el trapo una sola vez, ya se nota la mugre que va saliendo, aunque pareciera que no esté sucia, pero sí lo está. Y si se pueden dar cuenta, en esa fotito chiquitica que les dejo ahí estaba llena de pintura. El color no cambia de la puerta, obviamente, pero sí se nota que queda más brillantica, más limpiecita y por eso les recomiendo mucho este producto. Bueno, y dentro de las puertas sucias y desgastadas, obviamente está la puerta de la entrada de la casa, que es la puerta que utilizamos no solamente a diario, sino muchas veces en el día. Es la puerta que estamos tocando seguido, ya sea con las manos limpias, sucias o en ocasiones que le salpica agua o mugre. En este caso, como ustedes se pueden dar cuenta, está muy sucia, está muy peladita. Bueno, esa puerta se toca en todo momento y pues ya lleva buen tiempo que no se pinta. Además, pues por el roce que uno tiene al abrir y cerrar, por lo menos ese pasador, es natural que se le corra la pintura por estar asegurando la puerta a cada nada. Y esa es una puerta chiquita que normalmente tienen aquí las puertas, que es como otro seguro que tienen las casas y obviamente se ve la cantidad de mugre que tiene. Para esta puerta voy a utilizar estos productos, que es agua, suavitel, el jabón acción que obviamente lo utilizo muchísimo, la esponja abrasiva, un cepillo de dientes porque hay lugarcitos como que no alcanza a entrar bien la esponja, entonces para eso utilizo el cepillo y el desengrasante. Al final de este vídeo les voy a dejar ese vídeo del desengrasante natural, que es buenísimo, es el mejor que hay en todo YouTube, se los recomiendo. Bueno, aquí le pongo simplemente un chorrito media tacit, media copita del soflán al agua y con eso es lo que voy a limpiar. Ahora, vean este desengrasante que estoy utilizando aquí, esto es como para limpiar las áreas planas, que se limpian fácilmente. Esa toallita que tengo ahí es como un trapo de cocina, está seco, simplemente les quiero mostrar lo bueno que es este desengrasante natural y con eso limpio toda la puerta, pero las áreas planas. Ya las áreas como esta que tienen huequitos, que tienen más mugre, eso sí lo limpio o lo lavo con el jabón acción, este que tengo aquí y el cepillito. El cepillo es muy bueno porque me ayuda a meter el jabón y a restregar muy bien como en los lugares donde la esponja no entra fácilmente y me ayuda muy bien a restregar. Como les digo, este jabón no es abrasivo, no pela la pintura, no daña el color, nada de eso, pero es un desengrasante muy poderoso, por eso es que es un jabón para lavar la losa. Y yo simplemente lo que hago ahí es restregar y luego le paso el trapo con agüita y soflán. Lo paso las veces que sea necesario y con eso limpio la puerta. Aparte que el soflán deja un muy buen aroma, también ayuda a cortar como el efecto del jabón para que no vaya a quedar como opaco, porque normalmente eso pasa que a veces cuando no limpiamos muy bien, los lugares donde hemos puesto jabón tiende a quedar muy opaco. Y aquí pues ustedes se pueden dar cuenta lo sucio que está. Esta chapa tiene también un área plana que pues reposa todo el polvo, la suciedad y pues la mantenemos tocando muchísimo. Y ya simplemente esa es una limpieza, aunque es profunda, es muy rápida. También hago lo mismo con el pasador. Ese es el pasador que yo creo que ustedes lo conocen, donde ponemos como el candadito para dejar más segura la casa y al moverlo todo el tiempo esto se está pelando, se está ensuciando. Y algo que les recomiendo muchísimo es que tengan como un potecito o un extra de pintura, ya sea de las paredes o de las puertas. En este caso mi puerta está muy desgastada, pues ya por el uso y lo que hago es lavarla muy bien, dejarla que seque. En este caso yo dejé un día de un día para otro, la lavé muy bien y al otro día tomé este potecito de pintura que ustedes ya lo habían visto en otro vídeo, que esto es esmalte sintético para puertas de este tipo y cogí, puede ser una brocha grande o una pequeña, yo escogí la pequeñita, lo diluí un poquitico como container para que no estuviera tan espesa la pintura. No importa que tenga que hacer varias pasadas, no importa. Entre más finitas sean las capas es muchísimo mejor, no queda esa capa así tan gruesa de pintura. Y ya como que retoco la puerta, esto les aseguro que le da muchos años de vida a la, ya sea a todo lo que hagamos, a las puertas, a las ventanas. Yo mantengo, ese tarrito que ustedes vieron ahí de pintura ya se me va a acabar porque yo mantengo como retocando la ventana, las ventanas, ya sea de la cocina o las de afuera. Esta puerta ya la he pintado varias veces por fuera, por dentro nunca la había pintado, por eso me animé a mostrarles esta vez y queda, de verdad que les garantizo que queda como nueva. Eso sí, tienen que cada vez que le ponen una pasadita de pintura, no importa que, por lo menos ahí le pasé solamente una y se ve como que no, como que todavía le falta. Pero ustedes la dejan secar y vuelven y le ponen otra pasadita, sea dos o tres y si se dan cuenta, no queda perfecta, pero queda muy linda, queda con un aspecto de limpieza. A mí me gustó muchísimo y es lo que me encanta, que no tenemos que digamos pedirle el servicio adicional a alguien que lo haga y lo podemos hacer nosotros solitos y es muy económico, simplemente mantener el tarrito de pintura en la casa y ya está, lo podemos hacer nosotros mismos. Lo bueno de todo esto es que cada remodelación la podemos hacer nosotros el día que queramos y a la hora que queramos. Aquí por último les voy a mostrar una puerta interna de las puertas de las habitaciones que mantenemos tocando todo el tiempo, que están sucias, por lo menos esa manchita blanca que ustedes ven ahí, eso es una cinta que le pone mi hijo y el pegamento le queda ahí en la puerta adherido. Y ustedes saben que el pegante es muy difícil de quitar y más si es de cintas. Entonces aquí les voy a mostrar, también utilizo el desengrasante natural que yo hago o también pueden utilizar el jabón acción, cualquiera de los dos tiene un poder desengrasante muy bueno. Ustedes ahí fácilmente se pueden notar la puerta que tiene 10 colores diferentes, está manchadísima de grasa. Algunas áreas también están como muy brillantes y es porque mantenemos tocándola así con las manos sucias, pero pues este desengrasante es muy bueno, simplemente lo pongo, lo dejo actuar un minutico y luego le paso un trapito. A mí me gusta muchísimo estas valletillas, ustedes pueden utilizar el trapo de microfibra, es muy bueno, porque no suelta así como motica y aparte de eso le aporta un buen brillo a las puertas, bueno, con lo que limpiemos. Y si se pudieron dar cuenta, ahí esa partecita blanca que había, eso era pegamento y fácilmente se pudo quitar con ese desengrasante. Pueden utilizar o el desengrasante o un buen jabón de lavar la losa, que pues es buenísima para quitar todo ese tipo de grasa que a veces se acumulan en las puertas. En este caso yo les recomiendo el Acción porque es el que yo utilizo y se los recomiendo. Después de esto le paso un trapo como este con un poquito de agua y soflán y ya está. Así de fácil se pueden limpiar las puertas de nuestras casas, así que los animo a que vayan y las limpien, las dejen muy lindas, de verdad que eso le aporta muchos años de vida a nuestras puertas. Y no siendo más, espero que les haya gustado. Si es así no olviden dejarme un like. Si aún no eres parte de este canal te invito a que te suscribas. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Chau.